Valentina, Valentina Hola hermana Ella y su cosita mocha en la panza Por ahí está mi mami Por ahí están esos cuerpos sexy Esos cuerpos envidiables Por ahí está la hermana Lady El manicure por favor El manicure Niños digan hola Niños digan hola Hola Uhhh hermana no no no